Vamos a darle a jugar. Oh, gato. Para coordinar eso es imposible. Como la hora de almuerzo es la única. Estamos como comiendo, como escribiendo. Mal. Ya. Ay. 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 Exprime cada segundo lo que es un capítulo menús. Un instante que se ha ido corriendo por el cielo. Se mezcla con las arenas. Ya nadie lo encontrará. Y Dios se da media vuelta a buscar otro que empezar. Súplica sólo palabras. Súplica sólo palabras. Encuéntralo algún sentido a la vida que se te arranca Si te regresas un castillo y el tiempo se hace inocable Encuentraré presentes a quien no comite nada En todo ese asustado no puedo más de razón Suplica sólo palabras Suplica sólo palabras Suplica sólo palabras Termina con el estigma Siempre hacerlo correcto Y las penas quedan contigo Si no se la llevan bien Si crees en lo que quieras Ya nada te detendrá En miedo y asustado Sin ganas de regresar Suplica sólo palabras Suplica sólo palabras Suplica sólo palabras Suplica sólo palabras Si no se la llevan bien Sin ganas de regresar